Hola amigos, un placer saludarlos nuevamente. Los que piensan que la profecía de Apocalipsis 11 tuvo su aparición 230 años atrás y murió con el tiempo, se equivocan. Como las olas que van golpeando en una playa, los efectos de la revolución francesa todavía tienen vigencia en nuestros días y cobran vigor bajo nuevos disfraces. Todo esto te lo digo en el siguiente video. En Apocalipsis 11, 9, la profecía anticipaba que la Francia incrédula habría de acallar las voces de reprensión de los dos testigos de Dios. La palabra de verdad yacía muerta en sus calles y los que odiaban las restricciones y los preceptos de la ley de Dios se llenaron de alegría. Hasta que de pronto todo cambió y conforme a lo que estaba escrito, los dos testigos resucitaron. En 1793 había promulgado la Asamblea Francesa los decretos que abolían la religión cristiana y desechaban la Biblia. Tres años y medio después, este mismo cuerpo legislativo adoptó una resolución que abolía esos decretos y concedía tolerancia a las Sagradas Escrituras. El mundo contemplaba estupefactos los terribles resultados que se habían obtenido al despreciar la palabra de Dios y muchos tuvieron que reconocer que la fe en Dios y en su palabra son la base de la virtud, la moralidad y el progreso. A mi modo de ver, Francia y su revolución realmente merecen disponer un lugar en las profecías del Apocalipsis, ya que han ejercido una influencia sumamente significativa en el mundo en el que vivimos actualmente. Más que cualquier otro factor considerado en forma aislada, ha cambiado el curso de la historia al introducir el espíritu del nacionalismo moderno y sus tan variadas manifestaciones en nuestros días. Otro legado de la Revolución Francesa es el comunismo. Marx, al definir el comunismo, y Lenín y Trotsky, al preparar la violenta revolución bolchevique de 1917, estudiaron cuidadosamente el desarrollo de la Revolución Francesa. Sostuvo un profesor universitario. El movimiento comunista nunca habría tomado la forma que asumió, a no ser por el hecho de que la Revolución Francesa ocurrió primero. También vivimos en medio de otra importante secuela de la Revolución Francesa, el ateísmo anticristiano. El aspecto anticristiano de la Revolución Francesa fue el resultado de un largo proceso. Repasemos un poquito la historia. Al rechazar a los protestantes, Francia también en buena medida rechazó la luz de las Escrituras, los dos testigos y sus dos candeleros. Al darle la espalda a la verdadera luz de Dios, muchos franceses del siglo XVIII aceptaron en su lugar la ola de enseñanzas filosóficas del momento, conocidas como iluminismo, que floreció en forma exuberante en París, iniciando de esta forma un proceso en el que un Estado se embarcó deliberadamente en una política de descristianización, en donde la sociedad descartó y vómitó la única forma de cristianismo que se le había permitido conocer. El catolicismo romano. Tanto la monarquía francesa como el clero habían hecho sufrir y sometieron al pueblo en nombre del Dios de las Escrituras. Los sacerdotes católicos de Francia quemaron viva a la gente con la cual no estaban de acuerdo, la torturaron, la mandaron al exilio y a muchos condenaron a las galeras. De igual forma, cuando llegó la oportunidad, los revolucionarios franceses, en nombre del Ser Supremo o la Diosa la Razón, guillotinaron a la gente con la cual no estaban de acuerdo, los fusilaron o los enviaron al exilio y a otros a las galeras. Por supuesto, el pueblo furioso durante la Revolución, en su odio hacia el cristianismo que conocían, ejecutó a 2.000 sacerdotes y posiblemente unos 5.000. En uno de esos días macabros, fusilaron 83 de ellos, 850 sacerdotes fueron enviados a las galeras. Entre 30 y 40.000 tuvieron que escapar de Francia y 20.000 sacerdotes abandonaron su vocación y renunciaron al sacerdocio siguiendo el ejemplo del obispo de París. Si Francia hubiera permitido una reforma con un sólido fundamento en las Escrituras, sin lugar a dudas, se habrían producido los cambios sociales, gubernamentales y religiosos que podrían haber evitado la Revolución Francesa. Hablando de los dos testigos, el profeta sigue diciendo y oyeron una gran voz del cielo que les decía subid acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Desde que Francia les declarara la guerra, estos dos testigos de Dios han recibido mayor honra que nunca antes. En el año 1804 se organizó la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este hecho fue seguido de otros semejantes en otras partes de Europa y América, donde se organizaron sociedades similares con numerosas ramas esparcidas por muchas partes del mundo. Desde entonces, la Biblia ha sido traducida a centenares de idiomas y dialectos. Pero lejos de agotarse la circulación de este precioso libro, cada año salen de las imprentas centenares de miles de Biblias que circulan por el mundo entero. Como dijo uno de los primitivos reformadores de la Iglesia Cristiana, la Biblia es un yunque sobre el cual se han gastado muchos martillos. Muy bien, aquí llegamos al final. Con este tercer tema cubrí los aspectos proféticos más destacados de los 13 primeros versículos de Apocalipsis 11. En el canal podrás encontrar los dos videos anteriores, en caso que aún no los hayas visto. Te aviso que el próximo tema estará dedicado a la séptima trompeta de Apocalipsis 11. Así que no te lo pierdas. Te invito nuevamente a suscribirte al canal y dejar un like al video si no lo hiciste. Dios te bendiga. Hasta pronto.